Nos sorprendió ese tornadito acá en la zona y que destechó dos casas. Si bien no hubo víctimas, pero sí los daños en las familias fueron bastante, porque el desconcierto de qué hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, estuvimos acá presentes, estamos acá presentes, estuvimos llamando a la gente de coordinación de la municipalidad, defensa civil, la policía, la gente de Emsa, que también ya vinieron a dar respuesta porque se habían caído cables también que electrocutaban los techos. Así que numerosa cantidad de vecinos están colaborando con esta familia también para subsanar, digamos, el momento. Así que bueno, estamos acá para ver qué podemos gestionar. Les van a traer algunas mercaderías a la señora, colchones también, que ella solicitó porque se le mojó todas sus cosas. De hecho, el techo se abrió entero, entonces todo el agua, digamos, que entró le mojó todas las cosas, todas las cosas de la casa. Y bueno, estamos... En este momento están reparando el techo, ¿no? Están reparando el techo. Sí, vino defensa civil, trajo una parte, nosotros trajimos madera con nuestro camión de la municipalidad, trajimos algunas chapas, y defensa civil entiendo que va a traer más chapas también para poder concretar, completar lo que faltaba, ¿no es cierto?